Música Definitivamente es un tema bastante amplio. En la pausa hemos estado conversando precisamente de todo lo que implica. Estoy entendiendo y viendo que probablemente no nos dé tiempo a hablar de la ley de ordenamiento territorial porque el tránsito es un problema. Y le preguntaba a Marcos en la pausa porque hablando del tema del tránsito en Santo Domingo tenemos el programa Parqueate Bien que recientemente se presentó en la alcaldía del Distrito Nacional y esto ha generado una serie de situaciones en estos días. Marcos, conoces un poco el proyecto Parqueate Bien. ¿Cuál es tu parecer de esta medida que toma el ayuntamiento en torno al tránsito precisamente en la ciudad? Sí, sí, conozco el proyecto. A mí me parece muy bien que hayan estrategias de educación porque básicamente en eso consiste, Parqueate Bien, es en educar al... Sí, pero le están llevando los vehículos. Bueno, exacto. Bueno, pero es que educar es un tipo de educación desde como con las reglas. Sí, pero está duro, unos 1,600 pesos por el remorque. Eso es así. Al final es educación. O sea, te están diciendo, hicieron unas marcas en el piso diciendo que estas son las zonas que de acuerdo a la ley, entre comillas, tú debes parquearte y en donde no. No, tú pones estas marcas y te dice, en la X no te parquees, si hay espacio en el resto, te parqueas. Y yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en que, incluso estoy de acuerdo en que sea muy creativo, porque es creativo, porque esa marca bajo la ley 63-17 y la ley de tránsito y la reglamentación de tránsito, esas marcas no son adecuadas. La X, ¿no? Eso no está, no hay nada, ningún documento que te diga que esa es la simbología de parquearse o no parquearse. Bueno, de hecho hay gente que a veces dice, yo puedo entender que esa marca la hicieron ahí, que ese es el espacio en que cabe el vehículo y que ahí me puedo parquear. Hay gente que lo ha escuchado decir en ese sentido. El punto es que no es oficial, o sea, pero aún así, yo entiendo que está bien, es creativo, por eso digo, porque yo entiendo que uno no puede limitarse tampoco demasiado, o sea, si es necesario tomar una medida y que esa medida no necesariamente siga los códigos específicos, está bien. O sea, yo estoy de acuerdo en que se eduque y en que se fiscalice, incluso duramente, al que no sigue la ley. Mi problema con parqueate bien es muy parecido a lo que pasa con los AMETS ahora, bueno, los DGC. Los DGC. El DGC se te para en una esquina y controla el semáforo. Entonces, él te dice, el semáforo está en rojo y él te da paso. Entonces, tú como ciudadano, empiezas a entender en tu mente que rojo no significa pares, rojo significa asigún. El DGC que está ahí. Asigún si el DGC está ahí, yo me paro. Entonces, no necesariamente pares, como verde no necesariamente siga, como mamey, amarillo, no necesariamente es que me vaya. Porque va a depender de algo. Entonces, uno dice, mira, es verdad que es importante que el DGC esté en la esquina porque la gente no tiene educación y se cruza en rojo. Pero al mismo tiempo, tú le estás diciendo a la gente que el semáforo no es la ley. Entonces, en parqueate bien hay algo muy parecido y es que tú has puesto esas marcas y tú le estás diciendo a la gente que donde están esas marcas es que tú te puedes parquear y donde no están, no. Y el resto, entonces tú tienes ahí en esa área de Piantini donde están las marcas y tú te estás parqueando bien ahí, pero en la cuadra siguiente tú tienes a Blue Mall que los carros se parquean encima de la acera. Entonces, a ti que te parqueaste medio mal y que solamente se te fue la nariz del carro, te llevó la grúa, pero la jipeta que se para frente al JW Mario en Blue Mall no se la llevan. Entonces, ajá, ¿cuál es la educación? Ese es mi problema, pero ojo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que se haga lo de parqueate bien, me gusta. Pero aparte de la educación también yo algo que he cuestionado es la parte de que en la ciudad la gente no tiene dónde parquearse y tú tienes una cantidad de personas que usualmente estaban en esa zona que no le das una alternativa. Entonces, no tiene una alternativa de otro parqueo al ponerse en ejecución parqueate bien de una vez. Bueno, lo que pasa es que parqueate bien lo que ha hecho es decirte dónde te parqueas. Todas esas equis que están, es verdad que se supone bajo la ley que tú no te debes parquear ahí. Entonces, esos son los espacios que hay, tú ves. Ellos no te están quitando espacios porque esos son los que hay. Bien, entonces yo no tengo, de verdad yo no tengo problemas con parqueate bien, más que, me lo encuentro un tanto creativo, esas marcas están ahí, no son oficiales. Lo que no me gusta es que a una cuadra más para allá, tú tienes los privilegios de Blue Mall, de una serie de torres y de lugares. Es un piloto y que entonces luego ya se va a implementar de manera integral. Es que, ¿qué piloto hay? Si la ley es la ley, la ley te dice que usted no se debe parquear encima de la acera, ni en una intersección, ni nada. Es que debe aplicarse en todas partes. O sea, no puede ser que donde tú marcarte en el piso se aplique la ley y a una cuadra no. La ley es la ley. Y eso es lo que a mí me molesta un poco, y otra vez, estoy de acuerdo con Parqueate, pero me molesta un poco, de que existan privilegios en esta ciudad, en el mismo sector, que a una cuadra de Blue Mall, te llevan el carro, pero las yipetas de Blue Mall no se las lleva nadie. Y Blue Mall tiene el derecho de parquearse encima de la acera, y de tener parqueador en la parte de atrás, que es donde dice un letrero que dice, no estaciones, que sí, ese letrero está en la ley de tránsito, y ahí se parquea la gente. Y la grúa no se lleva a ese. Entonces, no, es igual para todos. Es un tema que también se da en el caso de Blue Mall, pero también hay otras plazas y otros centros comerciales de la misma zona, que tú te encuentras esa misma realidad, que la gente se para dentro de la acera. Es decir, que es un proyecto que tiene que trabajarse de manera integral. O sea, tiene que adaptarse mucho mejor al mercado que tiene, y sobre todo en una ciudad tan caótica. Marco, yo quiero seguir conversando contigo, pero aquí el tiempo en vivo y en televisión de verdad nos limita. Así que vamos a asumir el compromiso de con la gente conversar sobre la ley de ordenamiento territorial, que ya se lo hemos planteado, y de otros temas de la ciudad, sobre todo para que la gente tenga calidad de vida y servicio en el tránsito en el Distrito Nacional y en todas partes del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señores, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más contenido de la cosa como es. ¡Gracias!